Rapidito y sin detenimiento, esta es tu telerealidad del show del mediodía ahora, la voz de aquellos que no tienen voz, Rafael Ventura sin censura, lo acompaña, la bella Dolphi Pelá. Mira cómo se ríe, este sábado, mira cómo se ríe, inaugura ese calor, quiero saludarte. Sí, saludo. De nuevo, otro saludo. Nadie se dé la mano, nadie, absolutamente nadie, mire es así. Sí, hay un brote de conjuntivitis peligroso, que nadie se dé la mano. Vamos a las imágenes que nos trae Ventura en el día de hoy, del car wash, ¿qué decías que pasó aquí? Pero no hay nadie que la ponga, yo la voy a poner yo, espérate, ponme la otra, porque es que me van a volver loco, porque si cuando la va a poner se va de ahí, el otro, el pon la otra de eso. ¿Cómo está? Ventura, cálmate, ¿qué? Pero cálmate, ¿cómo es? ¿Por qué yo contraté a Gray? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque cuando va a salir, Ruki se va, entonces Gray no sabe de esa vaina. Pero no te subjure, pero no te considere tu compañero y qué. Está bien, yo voy a hablar de un cura de Juntalito, no está la imagen, no está. No te la van a buscar ahora, pero espera. ¿Qué? Pero y qué es esto, y qué desesperación es de este hombre. Y vestido de verde entonces, pero de cálmate, ¿cuánta intolerancia? Mira, Ventura se puso malo. ¿A qué el mando de este? Ventura se puso malo, ve, desde atrás. ¿Cómo lo que estaba? ¿Cuál es Ventura? La otra, la otra, la otra. Ahora es la otra. ¿Ahora es la otra? Espérese, espérese. ¿Pero de qué era que Ventura estaba hablando? Este sábado se va a inaugurar ese carualle en los Alcarrizo. Excelente, vamos a ir a estar picando ahí. Es un negocio, sí, es un negocio que yo tengo que ver con eso. ¡Venga! Felicidades. Vamos, porque no es de esto que yo vivo. Aquí está Francia, que te vamos a llorar a Pastora. Esto no puede vivir nadie. Pero llevo un combo, Ventura me llevas tú un bachatero. Oye, 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 oye. Vamos ya. Si, 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 estamos a llevar a ti ya. Hace de pa' allá, tía. El sábado. Es el más moderno, está frente a donde estaba Metralla. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? De Los Alcarrizo. Puede hablar con Barceló para que te patrocine. Invitamos a todo el mundo que vaya ahí y que lo apoye. Es el más moderno de Los Alcarrizo. Y la dirección bien. Bueno, pues. Felicidades, Ventura. Ventura, en qué sitio le sale de Rizzo, exactamente. Deja que él desarrolle ya, por Dios. Metralla. No me provoque. Cuando él tiene el coso revolteado. No, no, porque tú no es fácil desde ahorita, que ahora, que ahora, y a la hora de la ventana no hay nadie que te ponga la imagen. Ventura, tranquilo, ven, vamos a hablar. Tú me trajiste un tema muy interesante. Vamos a desarrollarlo. La pusecita de Dolphys. Vamos a desarrollarlo, vamos a desarrollarlo. Un paso de agua. Mire, señores. Los niños violados por el cura, este es el padre Alberto Gil de Juncalito. De Juncalito. Hubo una sentencia en Polonia. Lo declaró culpable. Creo que esa sentencia incluyó una indemnización, pero independientemente de eso, la iglesia católica de aquí tiene demasiado dinero vendiendo el terreno que le donan. Tiene la universidad más cara del país. Tiene que responder ante esta víctima que aunque eso no le devuelva la inocencia, puede en algo resarcir a la familia, en algo. Dos millones, tres millones que le entreguen a cada familia de eso, en algo lo resarcirá. Y hará que la iglesia sea más vigilante de sus curas, que no sean violadores también. Porque si no lo multan con algo, ellos no van a velar porque los curas no sigan violando gente. Tienen que pagar por los hechos que se le imputen y que se le demuestra la culpabilidad. A quien sea, a la iglesia y a quien sea. Vamos a ver qué dicen los padres de esos niños. Gracias a José Gutiérrez. Ahí están los padres. El padre Gil, el sacerdote Gil. ¿De violación? De violación a los niños, a los monaguillos. ¿Qué ha pasado el proceso? Todavía estamos en espera, pero ya eso va a dar, se está dando laiga aquí. Yo no sé en quién confiar, porque hemos creído que el Ministerio Público nos iba a dar apoyo, pero no nos sentimos sin apoyo de nadie. Están en un estado total de desprotección en este país. Ellos no saben qué va a pasar y nadie le habla de nada. Porque aquí todo es el momento, es el momento que la opinión pública le está haciendo caso a las cosas. Que usted ve que le hacen, porque vivan en el bulto de la poesía y del aguaje. Pero ya nadie le está haciendo caso a esa familia y nadie está viendo porque se les resarsa a ellos también el daño que se les causó. Por ejemplo, esta familia, en el bulevar del Este, a ellos se les declaró de utilidad pública unos terrenos. Aquí le están enviando una carta, todo eso está bien documentado. Ellos tenían sus terrenos, se lo declararon de utilidad pública, se lo tasaron el estado en un millón doscientos mil, doscientos setenta y seis mil pesos. Desde el enfermo que necesita eso para medicina. Desde, ¿qué año es? Desde 2008. Dios mío. Y nadie dice nada. Le quitan su tierra, le construyen, lo sacan y nadie lo resarse de nada. ¿Y qué estado es este? ¿Dónde, dónde, ventura?